Puntualmente, estábamos hablando, y lo escuchaba Gustavo hablar, del tema de los índices. Bueno, yo les voy a decir que cuando Néstor Kirchner accedió al país, habíamos bordeado el 23% de descuento, perdón, el 23% de desocupación, se acuerdan de los titulares de riesgo país, bueno, todo eso heredó Néstor Kirchner y cuando Cristina Kirchner entregó el gobierno, habíamos bajado a 6 y pico en el nivel de desocupación. Los despidos en esta provincia se produjeron desde la asunción de este gobierno, absolutamente. Los 5.000 en el petróleo, lo que pasó con Pepsico, lo que pasó con el tipo, y seguramente los cierres inclinados de los comercios por la falta de consumo, porque hablamos mucho del gobierno del kirchnerismo, bueno, en esos gobiernos se protegía a las mujeres, se las protegía con la jubilación de las amas de casa, se protegía a todos los niños hasta los 6 años de edad en una cuestión alimentaria esencial, porque es cuando se desarrolla el intelecto y la desigualdad que causa estar mal alimentado que no se recuperan con todas las plantas del mundo. En ese mismo gobierno, en ese mismo gobierno, se avanzó con políticas fantásticas como repatriar, como lo dije anteriormente, a los científicos, estos que hoy están en huelga, por algo debe ser, se los repatrió y terminamos con dos satélites en el espacio, claro, vino Macri y el tercero se los cede a una empresa norteamericana, hacemos saludos a uno y a otro. En ese gobierno hubo distribución de la riqueza, les guste o no les guste, hubo distribución de la riqueza, en ese gobierno no se reprimía, no se reprimía, en este gobierno ya tenemos desaparecidos, con las Fuerzas Armadas participando, y reivindicados por la política entre ellos, y no acusó ni a Gustavo de nadie porque sé que estás en la antípoda de este pensamiento, pero es la ministra de Seguridad de tu gobierno.